Claro, ¿cómo te pones a gritar de esa manera a la madre de tu nieta delante de la nieta? Me parece una falta de respeto absoluto. Y cuando una persona no puede controlar sus impulsos, no puede controlarla, recoger el delivery, a todo esto yo me pregunto, ella está viviendo...